Hola, 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 ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, increíble. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches, qué gusto, qué gusto, buenas noches a todos, qué extraordinario, la verdad, un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes, sean bienvenidos a lo que va a ser la presentación de negocio de esta noche, y déjame saber desde dónde te estás conectando, déjame saber ahí en el chat con el número cinco, primero, qué tanta energía tienes, ¿OK? Y desde dónde te estás conectando. Muy bien, vamos a leer, a ver en el chat, desde qué país nos acompañas el día de hoy, excelente energía. Muy bien, saludos, Lisa, saludos, Robert, desde Medellín, nos comenta, Puebla, México, Ecuador, Venezuela, saludos hasta Venezuela, Reinaldo, nos dice, República Dominicana presente, Daniel, Colombia, Cali, Perú, textra, Guayaquil, Kevin, Richard, nos dice, Guadalajara, México, Guadalajara, listo, la tierra de los mariachis, qué extraordinario, Tijuana, México, presente, Colombia en la casa, señores, muy bien, qué energía, muy bien, todos estamos aquí, Chiclayo, Perú, Lima, muy bien, Perú, por supuesto, también presente, qué fabuloso tener a todos nuestros hermanos latinos, ¿OK? Y personas que nos acompañan también desde Estados Unidos, México, Europa, también algunas personas, Costa Rica, excelente. Muy bien, señores, entonces, sin más, quiero que nos preparemos, ¿OK? Porque la persona que viene a continuación es un joven, ¿OK? Un joven que a la corta edad que él tiene ha venido desarrollando con éxito muchos modelos de negocios, inversiones, un joven que tiene. Y algo que hay que entender, quien les habla tiene 31 años de edad, soy inversionista actualmente, desarrollo numerosos proyectos, soy ingeniero ambiental también, ¿OK? Tengo varios negocios. Y algo que aprendí es que la edad, ¿OK? La edad hoy por hoy no determina tu éxito, ¿OK? El hecho de que tú tengas más o menos años no va a determinar el éxito que tú tengas. Simplemente son las experiencias que tú hayas podido acumular a lo largo de tu vida. Hoy en día, la juventud, la gente que mayor se adapta a los cambios, es a la que mejor le va. Y no importa si tienes 60 años o si tienes 20. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante aquí es aprender. Aquella persona que no quiere aprender, realmente no sé qué hace, qué es lo que está buscando, qué es lo que está haciendo, ¿OK? Y entonces siempre tengamos la predisposición de aprender. Y te digo esto porque este joven con quien yo conversaba, a la corta edad que tiene, viene desarrollando negocios, ¿OK? De manera exitosa. Viene haciendo inversiones de manera exitosa. Hoy por hoy cuenta con un ingreso residual que, ¿OK? Al margen de la cantidad que sea, le permite disfrutar de su tiempo. Hoy en día viene a compartirnos información. Él estudia coaching también, ¿OK? Y se está preparando para poder compartir esta información con cada uno de nosotros. Entonces, quiero saber si ya estás listo y recibamos con el número 7, ¿OK? Con el número 7, al presentador de la noche, Luis Herrera. Muy bien, bienvenido, Luis, mi hermano. Estás en sala. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier. Muchas gracias. Bueno, señores, ¿qué tal? Les voy a... Hoy en día, bueno, me presento. Soy Luis Herrera. Soy de Perú. Soy de la ciudad de Arequipa. Bueno, soy un ex militar. Actualmente me dedico a lo que es marketing, lo que estudia un poquito de coaching. Y, bueno, estoy en diferentes tipos de negocios. Bueno, esta noche les voy a hablar sobre un super proyecto. Una empresa que para mí, para este año 2022, va a ser una de las mejores. Quiero comenzar esta presentación diciéndoles que la forma de hacer dinero hoy en día han cambiado totalmente. Desde los tiempos atrás, muchas personas, la economía se basaba en lo que es respecto al treque. Tú me das, yo te doy. Y así estuve evolucionando. Hoy en día, hay gente que a través de una computadora, a través del trading, puede generar grandes ganancias. Hay gente que no pensaba que una criptomoneda que decía, ¿qué es eso? Se burlaba. Hoy está valiendo más de 40 mil dólares. Hay países que ya están poniendo como una criptomoneda, como moneda nacional. Y, bueno, la tecnología está aumentando día a día y no es excusa para que nosotros tampoco lo hagamos. No hay que poner excusa de que somos jóvenes o somos viejos y todos estemos a la par de la tecnología y gozar estos beneficios. Bueno, esta noche les quiero comentar de Expert Moment. Expert Moment, como dice su nombre, es una empresa que el principal producto es un software de copy trading. ¿Qué es? Algunas personas se preguntarán, ¿qué es el trading? El trading ve las alzas y bajas del mercado y con eso se puede generar una ganancia. Y, bueno, el trader es la acción de operar. Y, bueno, entonces, Expert Moment, lo que esta empresa hace, es una empresa totalmente disruptiva, que no es una plataforma de inversiones, no es un bot de trading. Acá lo que esta empresa quiere es que tú tengas el control total de tu dinero, que tú puedas ver las operaciones en vivo y ver y aprender un poquito más de lo que es el trading. ¿Correcto? Bueno, son expertos trabajando para ti. Ahora, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Qué expertos? Actualmente trabajamos con Samuel Murphy, que es el número uno de Equation, y cada semana se mantiene entre los 10 primeros. Y él es un experto, es un master trading con años, años ya, respecto a lo que es trading, donde ha tenido mucha sabiduría y mucha experiencia. Y esta persona es la que nos permite a nosotros generar ganancias. ¿Correcto? Bueno, esta empresa tiene el trading automatizado, y cuya principal función es el control total de tu dinero en todo momento. Bueno, siempre hemos escuchado esto, pon tu dinero a trabajar o invierte en algo, y esto es muy cierto. Todas las personas que queremos desarrollar, tener más ingresos, tenemos que poner nuestro dinero a trabajar. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos a través de qué? Muchas personas en este camino han fallado. Sí, han fallado porque han sido estafados, o simplemente han puesto un negocio, y por no tener la experiencia, se han ido a la quiebra. O si no, han podido, no han podido llegar a la meta, ¿no? Pero hoy en día, les voy a comentar al final, sobre Expert Moment, que para mí es una gran oportunidad. Bueno, las formas que la gente pone normal, pone su dinero a trabajar, ¿cuál sería? La banca tradicional. O sea, tú pones tu dinero en un banco, esperas un cierto tiempo, que puede ser desde 6 meses, 12 meses, y te entregan un porcentaje del 7 al 8, desde el 3% hasta el 7%, que se llama plazo fijo. Que no está mal. No digo que está mal, hay muchas personas que confíen, pero hoy en día hay tantas formas de hacer dinero que, en lugar de seguros, que te generan mucho más. Solo que hay que capacitarnos, educarnos, y estar en ese nivel. A cada momento, ver, por ejemplo, cómo están las monedas, todo eso. Y es cuestión de cada uno, ¿no? Ahora están los negocios tradicionales. Bueno, yo siempre voy a decir que un negocio siempre va a ser bueno, siempre va a ser rentable, siempre y cuando tú le pongas el compromiso. Por ejemplo, hubo esto de la pandemia. Algunos negocios se fueron a la quiebra, otros no. Aprovecharon. ¿Por qué? Empezaron a vender por internet. Por ejemplo, un restaurante empezó a hacer envíos por todos lados. Todo este modelo cambió gracias a la pandemia, ¿no? Pero hay unas personas que no, no estuvieron a la par de la tecnología, y simplemente sus negocios quebraron, porque les faltó un poquito más de observación y mirar un poquito más de ampliación de la mente, ¿no? Y ver siempre de las desventajas, ver oportunidades. Bueno, empresas de inversiones. Sé que hay muchas empresas de inversiones, no digo que están mal, pero el simple hecho de nosotros dar un dinero a una empresa, siempre va a haber una desconfianza, porque el dinero ya no está en nuestros bolsillos. Ellos nos prometen una cierta, ciertas garantías, pero no sabemos en verdad a dónde van el dinero. Pero es dependiente también a qué empresas se hagan. Pero hay muchas empresas que se han aprovechado y simplemente han mandado a la quiebra muchas personas. Ha habido empresas que han desaparecido. Y bueno, ahora finalmente viene Expert Moment. Expert Moment, como les dije, no es una plataforma de inversiones, no es un bot de trading. Lo que quiere Expert Moment es cambiar todo este sistema y ser una de las mejores empresas para este 2022. Porque esta empresa va a hacer que tú tengas el control total de tu dinero por medio de capacitaciones. Primero, nosotros vamos a hacer que tú te crees, o bueno, tú te vas a crear una cuenta en un broker. ¿Un broker qué es? Un broker es como un banco donde están las bolsas de valores, criptomonedas, forex. Es un broker, es un lugar regulado. Y bueno, ahí están todas las operaciones, todas las inversiones de los mercados financieros. Y ahí es donde el trading opera. Y bueno, hay diferentes brokers que lo voy a ir explicando después. Y todos estos brokers están siendo regulados y ahí uno puede operar. ¿Correcto? Y bueno, Expert Moment lo que quiere es que tú tengas la cuenta en el broker, póngase ahí tu capital y te pone los expertos. Te pone al Master Trading número uno de IQ Options. Imagínense, eres el número uno. Eso en ningún lugar lo he visto, ¿no? Y aparte de eso, te da la oportunidad de tener un plan de referidos espectacular que después lo voy a explicar. Bueno, como le dije, ¿no? Le voy a explicar lo que son los brokers. Los brokers, ya le dije, como son como un banco, hay diferentes brokers que a través del tiempo han ganado un poquito más de prestigio, como otros no, otros he mantenido, pero igual, entre los más conocidos están Derif, Binary, XM y IQ Options. Derif actualmente cuenta con 2.700.000 clientes y está desde 1999. O sea, ya tiene más de 20 años en el mercado. Después está Binary, también desde 1999 con 800.000 clientes. Después está el broker XM, que está desde 2009 con más de 5 millones de clientes. y después está el más conocido, que siempre está en todas las redes sociales de que haz tu dinero, crece tu dinero, está IQ Options, que está desde 2013 con más de 80.000 clientes. Y bueno, estos son unos brokers. Usted puede elegir el broker que usted desee, ¿no? Estos son los más brokers más conocidos de hoy en día, ¿no? Bueno, ¿cuál es la estrategia de Expert Moment? Como le dije, nosotros somos una empresa cuyo principal producto es un software de copy trader. Copiamos y pegamos las mismas operaciones en tiempo real, en tiempo automático. Y bueno, siempre hemos dicho, yo siempre he dicho, si no puedo algo, si es que otros lo pueden, yo, ¿por qué no? Y simplemente, ¿qué hago? Copy y pego. Eso es lo que hacen ellos para llegar a la meta. Esto es igual. Estamos copiando y pegando las mismas cosas que hace el master trader para que nosotros generemos una ganancia. Pero esto se va a encargar a la empresa, no solo con un software y esto va a ser de manera automática, ¿no? Bueno, te creas una cuenta tú en tu broker, que puede ser, por ejemplo, que hemos puesto de Erif, abres tu cuenta, fondeas tu cuenta con la cantidad que tú desees, puedes comenzar desde 100 dólares, que es lo mínimo. En mi caso, yo ya estoy comenzando con unas cantidades un poquito más altas, porque esto lo estoy viendo espectacular y las ganancias, mientras más damos, más ganamos. Eso tienen que saber. Mientras más damos, más ganamos, pero tienen que saber dónde y saber con quién. Y acá estamos viendo una oportunidad muy grande de hacer negocios, ¿no? De que también ustedes pueden aprender de este mundo, porque acá también van a necesitar, sí o sí van a necesitar una billetera virtual, van a necesitar que darse cuentas, verificar todos estos datos. Y ustedes deben saber, no nos dejemos llevar por lo que es ordinario, por lo que es común, Mucha gente escucha de inversiones, escucha de criptomonedas y le tiene miedo, le tiene pánico. Y ese pánico se ha generado más que todo por las estafas que ha habido, también por la relación de dinero. La gente no está acostumbrada a ganar dinero, no está acostumbrada a tener 3 mil, 4 mil dólares en el bolsillo. Pues sí se puede tener estas cantidades, siempre y cuando tengamos una buena relación con el dinero y saber en qué invertir y en qué gastar, ¿no? Correcto, bueno, te creas la cuenta en tu broker y después con la, con Esper Moment tiene un software y aparte tiene una licencia, vinculamos lo que es tu broker con la licencia y en forma automática todas las operaciones que haga el Master Trader número 1, DQOption Samuel Murphy, la vamos a hacer reflejado en nuestra cuenta y vamos a empezar a generar ganancias y nosotros tenemos el control total, podemos retirar esas ganancias cuando nosotros queramos, digamos, yo tengo un problema, necesito dinero, pues simplemente voy a mi cuenta, a mi broker y lo retiro y no hay problema. Bueno, la efectividad de un trader puede variar, a veces se puede generar mucho como poco, pero acá estamos diciendo que se puede generar desde 2 hasta el 5% por día de lunes a viernes, que esto en verdad puede variar, ¿no? porque el mercado es muy diferente, cada día hay nuevas inversiones, nuevas cosas, y bueno, acá te decimos la efectividad del trader, el porcentaje de efectividad aquí presentado no es una garantía de promesa ni de ganancia, así como te decimos que puede generar de 2 al 5, un día se puede generar un 7, un 8, hasta más, como también un día hasta menos. bueno, señores, ¿cómo comenzamos con esta empresa? Primero, quiero darle una conclusión de esta parte, esto es muy sencillo, señores, creas una cuenta en un broker, depositar, es muy sencillo y es totalmente transparente porque tú estás depositando al broker, no a la empresa, ningún momento la empresa está tocando tu dinero, y bueno, acá la empresa quiere que tú generes, que tú veas las ganancias, y nosotros vamos a ganar de las ganancias, la empresa va, o sea, el plan de referidos va a ganar de las ganancias, acá en ningún momento vamos a ganar nosotros de tu inversión y todo el dinero está yendo al broker y eso depende de ti de qué cantidad puedes meterlo. Bueno, los pasos son muy sencillos, primero tienes que registrarte en Expert Moment, que le vas a, que, ¿cómo te registras en Expert Moment? El link te lo va a enviar la persona que te ha invitado a ver este Zoom, tú le dices a la persona que te invitó, le dices, por favor envíame el link de mi oficina virtual y te lo va a enviar y de manera automática te va a salir esta pantallita, acá colocas tus datos, tu nombre, tu nombre de usuario, que tiene que ser un poco corto, tu correo electrónico, tu país, bueno, la contraseña, acepta los términos y condiciones y listo. Después de eso, compras una licencia, que todos pueden comenzar, la compañía, es tan grande y tan buena, o sea, para mí, o sea, da la oportunidad para todos que todos pueden comenzar con una licencia gratuita, que son para los inversionistas de 100 dólares. Y bueno, y ahí les voy a explicar después cómo consiste esto de las licencias, pero todos ya podemos activar la licencia gratuita, ¿correcto? Pero en mi caso, que me voy a ganador, de frente con una licencia de 100 dólares. Bueno, después, abrimos tu cuenta en el broker y listo, ya está. Con tu cuenta en tu broker ya fondeada, ya vinculamos el software y empiezas a ver las ganancias diarias. Y en verdad, tú levanto, digamos, tú estar, tú solo hacer esto que te puede causar media hora y en la noche ver tu celular o tu pantalla o tu ordenador y ver las ganancias diarias, pues, ¿a quién no le gustaría ganar de forma automática todos los días? Yo creo que a cualquiera, ¿no? A cualquiera de nosotros nos gustaría ganar estas cantidades. Pues esto les digo que es algo muy bonito, espectacular, que te va a dar tiempo a ti para disfrutar con la familia, para disfrutar más tiempo en casa y aparte de eso, te estamos dando la seguridad, estamos trabajando con expertos y está poniendo tu dinero a trabajar con expertos y el margen de error en sí es el mínimo porque un trader hace más de 100 operaciones de las 100 no puede fallar todas, no va a fallar todas, puede fallar unas 10 seguidas, ¿no? Pero después recupera, ¿no? O sea, el margen de error que tú pierdas tu inversión es mínimo, ¿no? Y esto es muy sencillo y tú simplemente vas y ves la ganancia sin hacer nada. Pero ojo, eso de sin hacer nada tampoco es sin hacer nada, ¿no? Tienes que capacitarte, ver todo esto, bueno, al que le gusta, ¿no? Al que le gusta, no hace nada, tranquilo, solo retira para retirar. Bueno, hay licencias, hay licencias de todos precios para todos los clientes, para todos los gustos. ¿Qué tal si es que les digo que la licencia gratis, o sea, la licencia gratis es para todos, pero solo te va a generar lo que tú tengas en tu broker más tu ganancia te va a generar 150 dólares y te va a generar ganar de la primera línea. Pero después les voy a explicar ya específicamente, bueno, esta es la licencia de 50 dólares, la de 100 dólares, 200 dólares, 400, 800, 1,600, 3,200, 6,400, 12,800. No se asusten a ver esta enorme cifra que esto todos lo van a tener, todos lo pueden ir pagando con las ganancias y todo es upgrade. Por ejemplo, en mi caso, yo digamos, en un caso cualquiera que una persona comienza con una licencia gratuita, tiene unas ganancias, llega la semana, digamos, y puede comprarle ese 50 dólares, compra de 50 dólares y luego quiere decir solo paga la diferencia y las licencias son permanentes, es un único pago y se puede decir que es de por vida. ¿Correcto? Y tú decides con cuál empezar. Y ya. Bueno, ahora, comenzamos. Límite por licencia o upgrade en cualquier momento. Todos comenzamos, o sea, los que quieren comenzamos con la licencia gratuita que es de 150 dólares no. La licencia gratuita te permite generar lo que tengas en tu broker más tu ganancia, 150 dólares, 50% de tarifa de esa trabajo así. Digamos, en una semana se genera un, digamos, un 80% de ganancias. La mitad, que sería 40%, van para ti, netamente van para ti y la otra mitad lo tienes que dar tú a la empresa que lo reparte en un plan de referidos. y en verdad está muy bien, ¿no? Porque es 50-50. Yo pongo mi dinero y el otro, la empresa lo pone a trabajar y está muy bien. Yo simplemente lo que estoy haciendo, no estoy ahí operando, no estoy estudiando trade, yo lo único que hago es retirar mi dinero y verificar las ganancias. Y es algo que te da la oportunidad de que puedas tener tiempo para ti, para que pases con tu familia. Porque en verdad, muchas veces nos enfocamos más en los negocios, en el trabajo y nos descuidamos en lo más importante, ¿no? Que pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, nos olvidamos de darnos tiempo para nosotros, para cuidarnos, para poder entrenar y es bonito tener libertad financiera y la libertad financiera se busca a través de qué, de inversiones, de estar constantemente actualizándote y esta empresa yo la he conocido así. A mí la oportunidad me la ha dado una gran persona, una persona de México que también estaba en otro emprendimiento y bueno, así. Y está acá la licencia gratis que lo que tengas en tu broker más tu ganancia son 150 dólares, operas solamente en binarias y el 50% le das para un plan de referidos. Luego está la licencia de 50 dólares que lo que tengas en tu broker más tu ganancia son 250 dólares y te da el 50% para que para un plan de referidos le operen en binarias. Luego está la licencia de 100 dólares que lo que tengas en tu broker más tu ganancia te dan hasta mil dólares. Correcto. O sea, si una persona mete sería más o menos 400 dólares en tu broker y 100 dólares la licencia, ¿no? Hasta ahí más o menos para que genere las ganancias. No, hasta 600 dólares y te da y opera en binarias y en forex. Luego está la licencia de 200 dólares. Para todas esas personas que quieren meter mil dólares esta sería la recomendable, 200 dólares en lo que es la licencia y 800 dólares en lo que es en tu broker que esta es la que mayormente la gente que de una ha visto este proyecto está que compre estas licencias que aparte de eso ya no vas a pagar el 50% de la empresa vas a pagar solo el 40%. O sea, aparte de eso vas a pagar mucho menos y vas a generar mucho más y vas a operar con binarias y forex. Luego está la licencia de 400 dólares que te da un 40% que le pagas a la empresa para el plan de referidas y opera con binarias y forex. ¿Correcto? Y te da hasta 4.000 dólares. O sea, si tú tienes 2.000 dólares en tu broker normal va a correr. O sea, esta sería una buena licencia para las personas que tienen más de 2.000 dólares en el broker operando generando ingresos diariamente. Ahora, está la licencia de 800 dólares que te puede generar en tu broker que no haces 8.000 dólares. O sea, prácticamente va a estar en tu broker 6.000 dólares, 4.000 dólares y diariamente vas a ver estas ganancias. Sacar un 7 a un 8% de 6.000 dólares son ganancias enormes. Y aparte de eso, solo vas a dar el 30% para un plan de referidos. O sea, más ganancia va a ir para tu bolsillo. Pero esta licencia está un poquito más cara, 800 dólares, pero en verdad que es muy buena. Acá en verdad te estás ahorrando y se opera con binarias y Forex. Pero esta es para las personas que ya quieren invertir más, quieren invertir 5.000 dólares, 6.000 dólares y después está la licencia de 1.600 dólares que lo que tengas en tu broker en tu ganancia te da 16.000 dólares. O sea, para las personas que quieren invertir 10.000 dólares de una, que no la ve y de repente le mete 10.000 dólares a lo macho. Así que está esta licencia y aparte como le dije también solo pagas el 30% y te estás ahorrando bastante. Opera con binarias, Forex y oro, oro. O sea, tienes más probabilidades de más ganancias. Después está la licencia de 3.200 dólares que lo que tengas en tu broker más tu ganancia te da hasta 32.000 dólares. O sea, cuando ya tienes en tu broker más de 20.000 dólares y en verdad se va a llegar a esta cantidad sí, siempre Luis, mi hermano, tu audio, activa tu audio Luis. Ah, ya, correcto, ya. Ahora está la licencia de 6.400 dólares que bueno, este no tiene límite sin límite. O sea, ¿qué significa sin límite? Puedes operar 30.000 dólares, 40.000 dólares y en verdad va a haber ganancias enormes. Yo he visto cuentas de empresas de trading con operaciones de 500.000, operaciones de 600.000. He visto y he visto la ganancia y en verdad que sí se gana, sí, ¿no? Yo vengo de una empresa que es un polio empresarial, no le puedo decir, pero también tenían lo que son los bots de trading y conociendo a uno de ellos de los que hacían el trading vi las operaciones de 200.000, 400.000 y en verdad que todo con su celular, lo veía con su celular nomás la ganancia y así, ¿no? Y bueno, se puede llegar a esa cantidad y sí se puede llegar. Bueno, y luego está la licencia de 12.800 que es sin límite y 20% de ganancia supera con binarias, forex, oro, petróleo, acciones y cripto completa, completa, completa y con esta no hay pierde, pero esto es para personas que van a invertir pues más de 50.000, 60.000 dólares, ¿no? Que se puede llegar, sí se puede, siempre y cuando uno quiera. Ahora, esto es todo para las personas que quieren ser inversionistas, ¿correcto? Ahora va para las personas que queremos ser líderes, que queremos un poquito más, que no nos ponemos excusa y nos gusta recomendar y nos gusta llegar un poco más. Tenemos un programa de referidos excelente, para mí, uno de los mejores planes de referidos de todos los multiniveles, empresas de ventas que he visto. ¿Correcto? Ahora. Bueno, primero viene la licencia. Nosotros, la licencia no va para la empresa. La ganancia de la licencia, por ejemplo, con una licencia de 100 dólares, yo voy a ganar el 25 por, no, con una licencia de 800 dólares, yo voy a ganar el 25 por ciento repartido en 10 niveles. O sea, ¿qué significa esto? Si, digamos, mi décima línea adquiere una licencia de 800 dólares, esos 20 dólares de ganancia, que sería el 2,5, serían para mí. Y así con el noveno, con el octavo, el séptimo y el sexto. O sea, yo cuando ya tengo una línea grande de bastantes personas, yo voy a ganar de manera automática. Sin saber quién compró ni nada de eso, yo voy a ganar. Y señores, ustedes han sido muy afortunados de llegar a este Zoom porque prácticamente están siendo los cofundadores de una revolución digital, una de las mejores empresas, una empresa que es totalmente transparente, disruptiva, y aparte de eso, estás capacitándote, estás aprendiendo un poquito más de lo que es el trading, puedes crearte una billetera digital y estás compartiendo gratos momentos con todos estos líderes. Sé que estás en un grupo de Expert Moment y en verdad, formar una comunidad así que quiera emprender, que quiera hacer negocios, que quiera generar, es algo espectacular. Y cualquier duda que tú tengas, tú las puedes decir a tu líder, a la persona que te invitó, les puedes decir. En cada grupo, un grupo de WhatsApp o de Facebook siempre hay un administrador y todos los líderes, yo que sepa, todos los líderes estamos dispuestos a atenderte y decirte, ¿no? Y a poder aconsejarte en todo lo que usted desee, le vamos a aconsejar, ¿no? Y bueno, ahora viene lo que es las licencias y las líneas, ¿no? Ahora, todo lo que comes, ahora esta empresa no te dice, digamos, así hay una persona que, digamos, no tiene nada, está en la banca rota, en la quiebra, no tiene ni un peso, y quiere estar en Xpermoment, Xpermoment le dice, sí, sí puede ser parte de Xpermoment, pero, comienza con la licencia gratuita y tú vas a ganar el 16% de cada, de las ganancias de cada persona que tú invitas, solo con la licencia gratuita, pero solo vas a cobrar una línea, ¿correcto? O sea, es, no tengo dinero, pero recomiendo esta empresa, yo voy a ganar una ganancia, con esa ganancia, poco a poco puedo juntar una capital ahí después de cuatro semanas, o de repente un mes, junto a una capital y lo pongo en mi broker y listo, y empiezo a generar, pero, o sea, te da la oportunidad, o sea, la oportunidad acá está para todos, para el que tiene, para el que no tiene, pero en verdad, cuando uno quiere algo, quiere poner, invertir en algo, no se pone excusas, yo soy un militar, soy un militar, y nos da una misión, por ejemplo, oye, que mañana pasamos revista, de, por ejemplo, de tener todos una camisa blanca, y no había camisas blancas, ¿qué hacíamos? Nos desesperábamos, íbamos para un batallón, nos prestábamos, o querían, por ejemplo, cualquier cosa, y el soldado, ¿qué hace? El soldado se desespera, total, que se cumpla la misión, y bueno, nuestro ejército peruano es así, nos da una misión, y nosotros, sea como sea, la cumplimos, y bueno, ya, acá está, ahora está la licencia de 50 dólares, que tú vas a ganar por dos líneas, vas a ganar el 16%, digamos, si yo invito a una persona, y esta persona invita a otra, también voy a ganar de ella, voy a ganar el 16%, y esto va a ser así, por ejemplo, en mi caso, yo ya llevo mi primera línea, ya llevo más de, más de 70 personas, y esas 70 personas se están invitando a 4, a 5, y así poco a poco, ¿no? Y yo entiendo, porque prácticamente, estamos en pre lanzamiento, aún no nos lanzamos al mercado, y bueno, en mi grupo, ya somos más de 160 y tantos, digamos, llegar a los 200, y es algo fenomenal, saber que, acá a unos días, a una semana, cuando la gente empiece a ganar, cuando nosotros veamos ganancias exponenciales, la gente, esto se va a multiplicar, la gente va a querer invertir, te va a llamar, va a estar así, porque va a querer generar ingresos, y como le dije, hay tantas empresas, tantos negocios, que te prometen ganancias altas, y no sabes a dónde va el dinero, y ahí, y acá, esta empresa, todos esos líderes, les voy a comentar, algunos líderes, de esas empresas, están viniendo acá, porque están viendo un alto potencial, y usted ahorita está bendecido, con el de arriba, porque está en un negocio, donde, donde le va a cambiar totalmente a la vida, le va a ayudar a usted, a crecer, como persona, aprender, y aparte de eso, está viendo resultados, se va a generar dinero, es el único lugar, donde se ve ganancias diarias, ganancias semanales, el trading, nunca va a morir, el trading, siempre va a estar, porque ve, las alzas y bajas, le dice las alzas y bajas, es un negocio, que no se puede ir a la quiebra, y es un buen negocio, y aparte de eso, si queríamos pierdes, digamos, entre comillas, pierdes, estás aprendiendo, no olvides eso, siempre, de cualquier mal, siempre estás aprendiendo, y bueno, después está la licencia, de 100 dólares, que te da hasta tres líneas, o sea, yo invito a una persona, y esta otra, igual sigo ganando, después está la de 200 dólares, que te da un rango de bronce, que creo que son 200 puntos, pero después les voy a ir explicando, está la licencia de 400, 800, 1600, esperen un momento, se me está bajando la batería, correcto, un momento, ya, correcto, y así está, aquí estamos viendo, con la licencia de 200, cuatro líneas, la licencia de 400, cinco líneas, la licencia de 800, seis líneas, la licencia de 1,600 dólares, siete líneas, la licencia de 3,200 dólares, ocho líneas, la licencia de 6,400 dólares, nueve líneas, la licencia de 12,800 dólares, diez líneas, con las primeras, con la licencia hasta de 400, que son las cinco primeras líneas, vamos a ganar el 16%, a partir de la sexta, hasta la décima, solo el 4%, y a partir de 200 dólares, podemos acceder, a un rango que va desde bronce, plata, oro, platino, diamante, diamante azul, diamante negro, siempre hemos escuchado esto, bronce, plata, oro, y en verdad, esto es para motivarnos, ¿no? Decir, yo soy un bronce, yo soy un plata, y otro sabe que yo soy un diamante negro, o sea, es así, bueno, acá les voy a enseñar una línea, que es simple, por ejemplo, si yo invito solo a tres personas, que con la tarifa de ganancias, se genera, digamos, unos 30 dólares, y ganamos el 16%, serían 4 dólares, con 80, si tenemos una segunda línea, serían 14 dólares, con 40, pero más o menos, los 4,80 serían 20, y la con la tercera línea, serían 43, pero miren, primero comienzo con tres, esos tres invitan a otros tres, pero, ¿sabes cómo funciona esto en verdad? Esto funciona siempre y cuando, tú a los tres, les fomentes, los capacites, y tú les, o sea, esta red funciona prácticamente, como en una batalla, como en una guerra con tus soldados, si tú los motivas, estos van a motivar a otros, y así, y así, y en verdad, acá no existe mucha motivación, porque todos van a ver las ganancias, y esta red se va a multiplicar, de manera automática, pero siempre hay que estar ahí, para todos los que estamos invitando personas, no dejen a las personas que hemos invitado de lado, estén ahí, diciéndoles, oye, acá estás viendo ganancias diarias, ganancias semanales, por favor, no, por favor, si no, ya ponte las pilas, ¿quieres generar ingresos? Sí, pues hazlo, ¿quieres que quieres? Pues rompe, por ejemplo, rompe lo que son las probabilidades, para que tengas posibilidades, ¿cómo es eso? Pues, le invito a todo el mundo, le invito a mis amigos, a mis vecinos, y no tengo que tener miedo, por invitar a un negocio, creo que no hay que tener miedo para eso, ¿no? Y así vamos a tener más posibilidades, en mi caso yo invadía, no tenía para publicidad al principio, y invadía grupos de WhatsApp, invadía mensajes, y así poco a poco, se fueron sumando más personas, y ahí pues invertí en publicidad, ya pagada, y así empezaron a llegar más personas, y eso es igual, todos podemos hacer esto, pero es cuestión de decir, yo quiero ser un líder, quiero comandar, quiero ayudar a más personas, y listo, y acá estás ayudando a más personas, porque todas estas personas, no van a, igual van a generar ingresos, igual como tú, correcto, así que es una bendición para todos, y bueno, en la primera línea vas a ganar 3, segunda línea 9, en la tercera línea 727, en la cuarta línea 81, en la quinta línea 243 personas, en la sexta 729, en la séptima 2187, con la octava 6567, en la novena línea 19683, en la décima línea 59.049 personas, ¿se puede? sí se puede, sí se puede, sí se puede, y más o menos vas a tener ganancia de 23 mil, pero imagínate ahora, si yo capacito a unos 10 líderes, y esos 10 líderes, a otros 10, 10, estamos viendo esta ganancia, que serían por 3 prácticamente, o sea, podemos ganar hasta 43 mil dólares semanales, es el único lugar, que se puede generar esta ganancia, ¿no? y la verdad que con 10, en la cuarta línea ya está generando más de 500 dólares, con inversiones pequeñas, aparte de si hay otros que invierten más, más, mientras, y todos van a ir aumentando, y todos van a ir ganando más, porque con la misma, con la plata que ganan, van a reinvertirlo, y así, ¿no? y la verdad que esto es una bendición, y todos podemos llegar a hacerlo, porque prácticamente estamos siendo los cofundadores, somos los primeros, somos los pioneros, y siempre los primeros, llegan primeros, no creo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, acá te dice, nota importante, las cifras mostradas en toda la presentación, no son de carácter, son de carácter ilustrativo, y no deben ser consideradas una garantía de ganancia, bueno, esto no es, esto no te está diciendo lo que vas a ganar, o sea, es como una, así, una probabilidad, una posibilidad, bueno, acá te hablaba de los rangos y recompensas, bueno, ya finalizando esto, esto depende de ti, si quieres hacer red, y quieres generar ingresos, depende de ti, esto se va a multiplicar de manera automática, siempre y cuando tú estés ahí, siempre y cuando tú estés invitando a más, invitando a más, y no estás invitando a un negocio cualquiera, no estás invitando a que den su dinero a una empresa, estás invitando a que inviertan en un broker, y aprendan trading, y aprendan a capacitarse, y simplemente les vas a ayudar a esas personas, así que no pierdas el, no pierdas el miedo, y quiero que invites, ahorita somos 500 personas, yo quiero que para la próxima semana, que tal vez, no sé si yo exponga, quiero que seamos más de mil personas, que todos los que estemos acá, invitemos el doble de personas que hemos invitado, y a los nuevos, inviten a más personas, que de lo que estamos haciendo ahora, vamos a comer todo el año, solo es una vez, una vez que yo capacita 30 o 20, y de esto voy a vivir, y lo más bonito es de esto, ¿qué tal si es que, ya, yo pasa tres meses, trabajo en empresa, genero bastante, eh, tengo una buena línea, y ¿qué tal me enfermo? Y dejo de trabajar, ¿voy a seguir cobrando? Sí, voy a seguir cobrando, y así, ¿no? Voy a seguir generando ingresos, o sea, solo es una vez que te saques bien, bien el ancho, trabajando duro, compartiendo, invirtiendo en publicidad, no sé, porque hay formas miles, maneras miles, o sea, tú te pones el objetivo, y lo tienes que hacer, y después de eso, ya, descansa, vas a generar dinero, en automático, ¿correcto? Así que, aprovecharlo, y listo. Bueno, ahora vienen los rangos, la empresa va a premiar, siempre liderazgo, todas las empresas van a premiar, ahora, este rango, es un rango bronce, que es pequeño, que todos podemos llegar en menos de un mes, los requisitos, ¿cuál es? Tener una licencia personal de 200 dólares, nivel de cobre de 1 a 4, volumen nuevo de 2 mil, 2 mil significa, la cantidad de dinero, cada dólar que ingresa es un punto, rangos directos, ninguna de las anteriores, premio, te da un premio de 100 dólares, bueno, pues está el rango plata, que, bueno, te piden una licencia de 400 dólares, nivel de cobre de 1 a 5, volumen nuevo de 2 mil, 650 puntos, tienes que hacer, cada punto es un dólar de ganancia, y, bueno, te da unos iPods, luego está la, la, el rango oro, que es, el requisito es una licencia de 800 dólares, que lo puedes llegar a través de una semana, después a través de un mes, dos meses, de repente, nivel de cobre hasta 6 niveles, y volumen de ganancias, 15,350, como dije, cada dólar es un punto, rangos directos, tienes que tener 2 bronces, premio, mil dólares, se puede, si, en 3, 4 meses, tú puedes llegar al rango oro, siempre y cuando te comprometas, después está el rango diamante, que el requisito, es una licencia, personal de 1,600 dólares, nivel de cobre de 1 a 7, y volumen nuevo, de 30 mil dólares, rangos directos, 3 bronces y un plata, y, y el premio es un iPhone, si, esos iPhone que están de moda, que están creo que, no sé cuándo están, pero, ahí varía, bueno, después está, lo que es el rango diamante, requisitos, licencia personal de 3,200 dólares, nivel de cobro del 1 al 8, volumen, volumen nuevo, 70 mil puntos dólares, rangos directos, 4 bronces y un oro, y premio, una macu, wow, es una macu, es muy bueno, ahora después está el rango diamante, azul, una licencia personal de 6,400 dólares, nivel de cobro de 1 a 9, volumen nuevo de 380 mil dólares, que van a la empresa solamente en ganancias, con toda la ganancia, con cada dólar es un punto de ganancia, rangos directos, 5 plata y un platino, y premios, 10 mil dólares, te va a premiar con 10 mil dólares, esto aproximadamente, siendo realistas, una persona que ha comenzado, desde ahora lo puede hacer en 8 meses, después está el diamante negro, requisitos, una licencia personal de 12,800 dólares, nivel de cobro del 1 al 10, volumen nuevo, 750 mil, en cada dólar de ganancia, rangos directos, 5 platinos y un diamante azul, premio, y ¿sabes qué más bonito? Que rangos directos, o sea, las personas, las primeras personas que han ingresado contigo, van a llegar a estos rangos, o sea, no solo estás creciendo tú, estás creciendo con tu equipo, y el premio es un automóvil de 50 mil dólares, señores, esto tienen que hacerlo, ¿no? Solo, ¿qué es invitar a personas? ¿Qué es compartir? O sea, solo son 3 meses, en un día, una semana, yo he hecho que se inscriban a compartir el negocio, no, en 3 días, he generado que se inscriban al alrededor de 80 personas, y así, ¿no? Y yo recién he comenzado. Después está el rango presidencial, que uf, licencia de 12,800 dólares, le voy a tomar un poquito, nivel de cobro de 1 a 10 niveles, volumen nuevo de 1 millón, rangos directos, 5 platinos y diamantes azul, el premio, un viaje a Dubái, todo pagado, y a ver la copa del mundo. Bueno, señores, quiero culminar con esto, y decirles, acá la empresa, quiere que tú generes ingresos, o sea, acá la empresa te va a hacer generar ingresos, pero no dándole dinero, sino simplemente, que tu dinero va a trabajar con expertos, pero es el nivel de confianza, en mi caso, con las personas que tenemos dinero ahorrado, no tengan miedo, inviértanlo acá, acá no van a, no, el margen, si se pierde el margen de lo que es pequeño, pueden invertir normal, de comprar una licencia de 400, 800, no tengan miedo, no tengan miedo, nosotros podemos llegar tan lejos que queramos, y acá, sinceramente, van a crecer muy grandes, están siendo los cofundadores, y los primeros, y lo que estamos haciendo, Red, por favor, no dejen de motivarse, vean las ganancias, vean y díganse, en mi mente, en, acá en tres semanas, o en mes, tengo que generar más de, más de 3 mil, 4 mil dólares semanales, pero, ¿qué tengo que hacer? Compartir, y acá ya tienes, ya, te estamos dando un planeamiento, te estamos dando todas las ganancias, pero simplemente, es el hecho que tú te digas, ya, quiero hacerlo, y tú te empiezas a mover, empiezas a desesperarte, yo sinceramente, no puedo dormir con todo esto, estoy ahí compartiendo, llamando, y, más, más capto, o sea, más puedo, hablar, o sea, más a una persona le llego esta información, llamando, ¿no? ¿Correcto? Javier, ¿me escuchas? Adelante, mi hermano, fuerte y claro. Ya, listo, vamos a, a contestar las preguntas, comenzamos con, con los mensajes, o lo, con los que levanten las manos. Listo, hermano, vamos, si tienes allí, vamos a, leeme algunas de las preguntas de repente, ok, para poder resolver algunas, ya que, inmediatamente, después, tenemos tan solo unos minutos, inmediatamente, después de esta, presentación de negocio, para todos los que ya son socios, comuníquense dentro de sus grupos, ya que vamos a tener una, un entrenamiento, ok, un entrenamiento importante, con respecto a la utilización del software, eso es una novedad para todos los socios, oficialmente, señores, el día de hoy, estamos iniciando la capacitación, para que cada uno pueda entender, cómo va a ser, la capa, la conexión, respecto del software, así que, pónganse en contacto con sus grupos, ya, el link se ha enviado, para que todos ustedes puedan, estar pendientes, inmediatamente, después de esta presentación, arrancamos, ok, 10 de la noche, 9 de la noche, ahora México, entonces, no tenemos mucho tiempo, la verdad, para resolver muchas preguntas, pero adelante hermano, las vas leyendo si gustas, y te voy apoyando con las respuestas, ya, ya, bueno, a ver, vamos a ver, estamos bajando los mensajes, son puros mensajes de Colombia, a ver, a ver, 7, 7, 7, o vamos a hacer algo puntual, vamos a elegir tan solo algunas personas, por ejemplo, las personas que estén con la cámara prendida, las personas que tengan la cámara prendida, para priorizar, las preguntas, ok, y que estén con la mano levantada, pueda, ya, ya, dale, vamos, ok, listo, tenemos aquí a, ojo, vamos a responder preguntas únicamente, para los nuevos, ok, los que ya son socios, aquellas personas que ya son socios, y tienen preguntas del sistema, preguntas de los brokers, preguntas de las licencias, todo ello en las capacitaciones, este espacio es exclusivamente para personas nuevas, que tengan preguntas del sistema, de cómo es que funciona y todo ello, ok, pero no para, para acotar otro tipo de cosas, eso ya en los entrenamientos, muy bien, adelante entonces, Junior, a ver, yo tengo aquí en este orden ascendente, Junior, te estoy activando el micro, ¿cuál es tu pregunta, mi hermano, ok, adelante. Buenas noches, si me escuchas, Buenas noches, Junior, Buenas noches, Junior, este, si, mi pregunta es, por el, el software que cuesta 50, si quiero arrancar con ese, solamente puedo vincular, el broker, para lo que es Forex, no para binarias, no, es solo binarias, y no, con la licencia de 100 dólares, es binarias y Forex, con la licencia de Free y 50, es solo binarias, ah, ya listo, listo, entonces, para, después que activen el plan, y otra cosa, ¿cómo, cómo hago para activar un plan? ¿Cómo hago, a dónde hago el depósito? ¿Cuál es la forma de pago? Ya, para comprar una licencia, lo haces de manera interna, eh, a la persona que te ha invitado, dile que te pase el número de soporte, y, en soporte, ahí pagas la licencia, creo que actualmente estamos pagando licencia con lo que es cripto, pero igual, eh, ellos te van a dar los métodos de pago, y, ya, y, ya. Listo, la última preguntita, le pongo un ejemplo, o sea, ya, yo gano, me dicen que con el, el plan gratis, se puede ganar hasta 150 dólares, yo, retiro, eso, ¿y cómo hago el pago a, al software, del 50% de lo que tengo que dar? ¿Cómo son los pagos a él? Ya, eh, los pagos son así, termina, finaliza la semana, y tú tienes, para que te vuelvan a activar el software, tienes que pagar, el, la, el 50%, pero, ahí, ahí te van a decir los métodos de pago, soporte, aún estamos en actualizaciones, aún no se sabe si es que va a ser de manera directa, o de manera manual, pero, se está viendo, y esto es más o menos lo que va a consistir, ¿no? Pero ellos te van a indicar, y si es que no haces el pago, simplemente, eh, tú ganaste, y la empresa, ya, la empresa ya no te va a dar el servicio, ¿no? Ya, listo, sí, porque como yo tengo el, el plan gratis, yo quería fondear mi cuenta mañana, dedicó a opción con 100 dólares, me dice que lo mínimo es 100 dólares, para poder, ganar, entonces, por eso era la pregunta, ya, entonces, con esto que usted me dice, ya yo mañana fondeo la cuenta, y me pongo en contacto con la persona que me, me dio el, me, me dio el link para ver como vinculo y todo, ¿verdad? Correcto, sí, sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Ya, Javier, ¿otro? Luis, hermanos, vamos a invitarles a todos los asistentes que puedan participar en la siguiente presentación, me confirman con el interno que ya estamos próximos a iniciar el entrenamiento, entonces, vamos a realizar aquí la presentación, y sin embargo, decirles a las personas que están interesadas, que puedan consultar con las personas que los invitaron, y conectarse a las siguientes presentaciones. Bueno, esto es, esto es todo señores, espero que les haya servido esta presentación, y decirles que esta es una gran oportunidad de negocios, y no, y no la piensen, no la piensen, las buenas ideas se aprovechan de una, así que, eh, a todos los que somos socios, les invito a la siguiente presentación, y que tengan una excelente noche, y a, y a darle, y a trabajar duro. Gracias por su atención, bye, bye, chao, hasta luego, cuídense. Chau.